1 2 2 3 4 4 25 5 6 0 Se hizo pis Si es por el agua Si es por el agua Si fuera vodka Los de Smirnov serían millonarios O Absolut Venía aquí Así lo tenemos también Venía aquí ahí Ahí está Bien, bien Pero tienen facilidad Ni aquí para lo estilizable Saben que le hizo bien el vuelo Ni aquí Se había tomado algún Algo allá en Bilbao Algún charcutería Y así lo tengo Bueno, bien Una grabacioncita Al sol Lo tengo ahí Perdón que Tiene que ir recta No, no, no salgas nunca así Mirá Cuando estás así Hacia adentro Hacia, porque si no te lastimas Venga Lo único que A ver si tengo que llamar Del seguro A ver, a ver Venga ahí Reboto Abro Y siempre tiene que ir la botella recta La segunda La del campo viejo Muy recta Porque así siempre cae igual Porque teóricamente Está bien Ahí y ahí Ahí es muñeca Ahí es muñeca Venga